La victoria es recompensante para nosotros y es un triunfo indispensable para poder continuar de cara a los objetivos que nos pudimos trazar. En cuanto al proyecto de partido, ha sido para nosotros muy importante saltar al campo poder imponer condiciones y así todo nos vimos en desventaja porque en el minuto 11 se sanciona un penal, el equipo no modificó su proyecto, hemos dado creo que una demostración de carácter en torno a la adversidad que tuvimos que enfrentar que es estar 0-1 en el marcador y pudimos organizar muy bien la presión, enfrentamos un gran rival, a partir de ahí creo que pudimos controlar el juego durante todo el partido, tuvimos muy pocos registros de situaciones, es un equipo que construye muy bien el juego desde arco propio, nosotros impedimos eso y no solo neutralizamos sino que encontramos rutas más claras para poder dañar a Católica que es un equipo insisto, que defiende muy bien sus partidos a partir de la posesión, nosotros mostramos creatividad y combatividad, así que en cuanto al proyecto que hemos diseñado, creo que hubo mucha relación y fidelidad en cuanto a lo que se materializó el campo.